¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos al canal y preparaos para un nuevo vídeo. Bueno, veis que cada vez el cuarto está más vacío, cosas que pasan. Pero bueno, pronto estaremos en una habitación nueva y bueno, todo solucionado. Que no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, hoy, como veis en el título ahí abajo, os traigo un vídeo sobre esos amigos imaginarios que algunos niños dicen que tienen cuando son pequeños. Además, pues alguna que otra vez se ha logrado captar a alguno de ellos. Y en este vídeo os voy a traer varios vídeos grabados en donde aparecen o se llega a interactuar a algunos niños con esos amigos imaginarios. Así que si queréis ver y comprobar mediante estos vídeos la existencia de lo paranormal, quedaos a ver el vídeo. Como primer vídeo os voy a traer una llamada en donde un niño llama a urgencias y habla de que está con un amigo suyo. Y en un momento dado se le escucha hablar a ese amigo. ¿Queréis saber lo que dice? Vamos a verlo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ah, Samantha. Qué bonito nombre. ¿Y cuántos años tienes? Cinco. Qué bonito, qué bonito bebé. Oye, ¿tienes hermanitos? Sí. Yo le dije algo. Ah, ¿un amiguito? ¿Una amiguito? ¿Viven aquí contigo? Sí. ¿Un amiguito amiguito? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Cinco. Ah, ¿tú vas con él? Sí. Oye, ¿cómo se llama? No quieres que te diga. 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 No. Como segundo vídeo os traigo. El cumpleaños de una niña. La cual decía que tenía desde pequeña un amigo invisible. Pero todas sus amigas se reían de ella. En cuanto se ponía a hablar sobre eso. Así que en una fiesta de cumpleaños. Una de sus amigas empezó a grabar todo. Hasta el momento en que ese amigo imaginario que tenía su amiga llegó a aparecer en un trozo del vídeo. Vamos a verlo. Bien. No. 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 Se grabó sobre los años 90 y es una madre grabando a su niña mientras desayuna. Y la niña asegura a su madre que hay otra persona en casa. La madre no lo ve, pero así ese espíritu hará harto de presencia en el vídeo. Vamos a ver el siguiente. ¡Suscríbete al canal! Al final, el último vídeo de los que he recopilado, que me parece más curioso al menos. En este caso, la niña se comenta de que se había escapado de su casa teniendo solo 6 años. Y la policía, naturalmente, salió a buscarla. La encontró... Y la niña dijo que estaba jugando con un amigo suyo. Y este hizo harto de presencia. Y este, a diferencia de los otros, sí que hizo harto de presencia. Bien, hemos llegado al final del vídeo. Y bueno, con esto quería demostraros, de alguna manera, que lo paranormal existe. Todas estas situaciones paranormales pueden ocurrir en cualquier momento. O como no ocurrir nada. Sí que es cierto que muchas veces es más fácil conseguir este tipo de pruebas mediante una cámara que no ir a la aventura. Aunque bueno, también es cierto que muchas de las situaciones paranormales o fenómenos que puedan suceder no da tiempo a que sean grabadas. Pero bueno, vosotros, ¿qué creéis? Dejádmelo ahí en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo.